Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de salud, hablamos de bienestar. Nos interesa mucho su bienestar y el de los suyos. Soy Maya Velosa, complacidísima de entrar a sus hogares, acompañarlos y que me permitan estar en esta oportunidad una vez más con ustedes. Quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba teleamiga tv, ahí puede seguirnos y puede estar en contacto con nosotros a través de la era digital. También estamos en YouTube, ahí usted nos busca en la lupita como canal teleamiga, se suscribe y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y forme parte de esta comunidad de YouTube que ya supera el medio millón de seguidores. También queremos que usted esté atento con nosotros a los temas de salud que vamos a hablar el día de hoy. Y en www.teleamiga.tv puede seguir no solamente nuestra señal en vivo a las 24 horas, sino estar atento a toda nuestra programación y encontrar artículos muy interesantes. Hoy estamos muy, muy contentos de hacer este programa porque nos lo han pedido mucho. Es un programa en el que hace mucho tiempo las personas me decían mucho en YouTube, Maye, por favor, queremos un programa que hable sobre el COVID-19, específicamente de la vacunación contra el COVID-19. Esto es un tema que a todos nos tomó por sorpresa. Sabemos que la pandemia trajo consigo muchos cambios, una nueva normalidad y, por supuesto, nos llevó a cambiar muchas de nuestras prioridades en ese momento crucial que estuvimos viviendo en emergencia. El personal de salud volcado en buscar una vacuna, en atender a los pacientes que estaban siendo contagiados, en fin. Fue una batalla campal, una batalla y una carrera contra reloj también para encontrar esa vacuna. Hoy vamos a tratar de desentrañar todos los mitos que hay alrededor del tema de la vacunación del COVID-19, conocer un poco acerca de ella, de qué manera esa vacuna nos protege y tener en cuenta algunas recomendaciones que nos va a dar nuestro invitado especial a quien le doy la bienvenida. Quiero enviarle la bienvenida al doctor André Rojas. Él es médico farmacólogo, experto en seguridad de vacunas y asesor médico de Adium Moderna. Su experiencia incluye también una sólida trayectoria en investigación, desarrollo de vacunas. Se graduó de medicina en la Universidad del Bosque y la maestría de farmacología clínica de la Universidad de La Sabana. Su experiencia profesional también incluye un foco especial en seguridad de vacunas. Tiene una trayectoria profesional de más de 13 años que comenzó en 2011 también en Sanofi. Su trayectoria, esta empresa comenzó también como soporte médico y ha ido ascendiendo también a diferentes roles. El doctor André hace parte del grupo Adium, antes llamado Tecno Pharma, una compañía farmacéutica que se ha caracterizado también por ese compromiso médico. Y pues hoy viene a hablarnos también de todo lo que tiene que ver con la vacuna del COVID-19. Doctor André, sea usted bienvenido a nuestro programa A Salud para Todos. Maye, muy buenos días a nuestros televidentes, muy buenos días. Como dices tú, muy contento de estar acá en este espacio, de los pocos espacios dedicados totalmente a salud, salud para todo. Y bueno, pues esperamos desentrañar esos mitos en torno a la enfermedad de COVID-19 y a la vacunación y poder mejorar la información que tiene nuestra audiencia. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por sacar ese tiempito y en su agenda, acompañarnos. Cuéntenos un poco también de su experiencia con el tema de vacunas. Es amplia, ¿no, doctor? Cuéntenos cómo se fue usted, incluyendo en esa parte de la medicina que es tan importante. Las vacunas se enamoran, es como yo lo diría, porque es un abordaje muy acertado para la enfermedad, porque no está dirigida para pacientes, no está dirigido para personas enfermas, sino para personas sanas, para personas que aún no han tenido la enfermedad. Y es una apuesta definitivamente invertir, tanto los gobiernos como las personas individualmente, invertir unos recursos para prevenir unas enfermedades. Entonces, digamos que las vacunas son un poco como un pasaporte o un seguro de vida. Eso lo decíamos durante la fase grave de la pandemia. Imagínese que usted pueda comprar un bono que le asegure a usted que si le va a pasar algo, lo protege el 90% para que lo que le pase no sea grave. Entonces, las vacunas son ese pasaporte para que si usted le da COVID, que puede ser muy riesgoso en algunos grupos de edad, usted con ese bono tenga un 90% de protección frente a la muerte. Entonces, es un pasaporte de vida y por eso yo me enamoré de las vacunas cuando empecé en este mundo hace como 13 años, porque me di cuenta de eso y tienen un profundo impacto en la salud pública. Y como se llama tu programa Salud para Todo, la OMS dijo algo en ese sentido, la OMS dijo, sin salud no hay nada, que fue lo que nos pasó en la pandemia. Se rompieron todas las cadenas económicas, todos los procesos sociales estuvieron rotos debido a la pandemia y volvimos a ver una luz en el camino cuando empezaron a llegar las vacunas. Por eso soy enamorado de las vacunas, por eso trabajo ahí 13 años y trabajé aproximadamente 10 años de mi carrera en investigación y desarrollo de vacunas, enfocándome en asegurar de que las vacunas definitivamente ofrecen un beneficio mucho mayor que los riesgos a los que nos enfrentamos. Pero así es para todo definitivamente. Claro que sí, doctor. Y qué bueno conocer más de cerca a alguien que está inmerso en todo este tema de desarrollar una vacuna. La gente piensa que es muy sencillo, pero sabemos que esto está priorizado también por orden de importancia. Es decir, hay vacunas que requieren mayor abordaje, que se haga un volcamiento mayor del equipo médico para tratar de encontrarla y eso también hemos sabido acá en nuestro programa con los invitados que hemos tenido, que depende mucho de las enfermedades, del agua que tienen las enfermedades. Entonces hay unas que necesitan más rapidez porque hay muchos más enfermos de estas condiciones y se necesita encontrar rápido la cura. ¿Cómo es en tiempos normales, todavía no hablemos de la del COVID-19 puntualmente, el tiempo que lleva a desarrollar una vacuna? ¿Cuánto se puede tardar un equipo médico científico en desarrollar una vacuna de cero? ¿De qué depende? Tiempo promedio son más o menos de 15 a 20 años si empezamos a contar desde el descubrimiento de la vacuna. Entonces, en el tiempo actual hay programas sofisticados de computador que ayudan a encontrar candidatos o moléculas que pueden ser útiles para solucionar ciertas enfermedades, igual que en vacunas. El desarrollo de vacunas depende de la enfermedad que uno quiere combatir. Y por lo general se usan unas sustancias que son las que pueden ser más letales para la enfermedad en humanos que nosotros decimos antígenos. Entonces, se va buscando de acuerdo a la enfermedad y el germen que la produce cuál es ese antígeno. Eso se hace allá en el descubrimiento. Entonces, de ahí pueden salir unos 30 a 40 candidatos para la vacuna. Después van a la siguiente fase que son los estudios tempranos, tanto en modelos de células y en computador y en animales, que eso lo llamamos la fase preclínica o previo al uso en seres humanos. En eso se puede tardar unos tres años. Entonces, ya llevamos unos cinco años. Desde el momento que empecé a descubrir un candidato para un medicamento hasta que lo uso en animales. En animales miro diferentes cosas, sobre todo la toxicidad. En esa fase nos dedicamos mucho a ver que el medicamento no vaya a tener más riesgos que beneficios. Entonces, para eso usamos los modelos celulares, los modelos computacionales y los animales de laboratorio que están precisamente o totalmente diseñados para eso. Eso tiene mucho debate, pero así se hace para asegurar que cuando el medicamento o la vacuna llegue a ser usada en seres humanos pueda tener una mayor certeza el investigador y la empresa o la universidad que esté desarrollando la vacuna de que no va a exponer a riesgos innecesarios a los seres humanos. Después viene la parte o la fase del desarrollo clínico, porque ahí es donde se hace la investigación en seres humanos y hay tres fases para eso. De acuerdo a los niveles o a la cantidad de personas que use uno para estudiar la vacuna, va de la fase uno, la fase dos y la fase tres y eso en promedio se demora entre cinco y siete años. Entonces, ya llevamos como unos once años. Llega el momento de los estudios al final, en el que ya tenemos toda la documentación, todos los datos, todos los análisis científicos para presentar un documento de informe a las autoridades regulatorias en el mundo para que ellos analicen esa información y aprueben el medicamento. En el caso de Colombia, esta función la ejerce el INVIMA. Ellos son los que reciben unos documentos larguísimos, en promedio de 10 mil hojas, para analizarlas y poder aprobar el medicamento. Las vacunas siguen este mismo proceso con algunas diferencias y usualmente hablamos de que había unos 40 candidatos al comienzo, a la fase animal pasan unos 20, a la fase en humanos pasan en promedio unos 5. Se van filtrando. Se van filtrando y a medida que va pasando por cada uno de los pasos de la investigación en seres humanos, voy desechando los que son un poquito más riesgosos o no tienen un beneficio tan marcado, hasta que al final solamente gana la carrera el que haya sido o el que haya tenido un beneficio más alto y unos riesgos más bajos para tratar esa enfermedad o para prevenir esa infección, que es lo que hacemos con vacunas. Perfecto. Si una persona quiere ser candidata, pues de pronto va a aprobar alguna vacuna. ¿Qué elementos se tienen en cuenta para las congencias de esas personas que van a participar? Usualmente cuando se empiezan los estudios en seres humanos son personas voluntarias que no tienen la enfermedad o no están expuestas a la infección que quiero prevenir con la vacuna. Entonces, cuando son pacientes sanos, yo no son tantos pacientes, son de 30 a 100 pacientes en esas primeras fases que las personas son sanas. Entonces, lo que yo quiero ver es cómo se comporta la vacuna en una persona sana antes de exponer a las personas que están enfermas de esa condición o que están expuestas a la infección. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es el de dengue. El dengue es una enfermedad que se presenta en los trópicos. Entonces, los primeros estudios de esas vacunas se hacen en los hemisferios, en países donde no hay dengue, para asegurar que la persona en la que yo estoy estudiando esa vacuna en las primeras fases no esté expuesta a la enfermedad. Ahí doy el siguiente paso, que es la fase 2, y ahí sí me vengo a los países donde haya dengue, en el trópico, para poder evaluar cómo funciona la vacuna en personas que están expuestas y pueden enfermarse por dengue. Entonces, los requisitos dependen mucho del tipo de enfermedad que haya. Para vacunas ese es el requisito, para fase 1, que no hayan tenido la enfermedad y a partir de la fase 2 en adelante que estén expuestas a la vacuna. Precisamente esa fue una de las razones por las cuales para COVID-19 el tiempo fue más corto, porque como era una pandemia, y decían pandemia global, porque pandemia global significa que está en las cinco regiones o territorios que tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el mundo. Entonces, fue muy fácil encontrar pacientes. Todo el mundo quería participar en los estudios de investigación, entonces eso aceleró el tiempo en el cual se desarrollaron esos estudios y se presentó el documento a las autoridades regulatorias para que aprobaran el uso de la vacuna. Y ahí quiero aclarar una cosa. Muchas personas dicen, y es parte de los mitos que queremos desenmascarar en el programa, es que las personas piensan que se hizo muy rápido o que se sigue investigando. Por ahí oímos hace poco que éramos parte de un experimento. Entonces, las vacunas se desarrollan con estudios completos. Lo que pasa en COVID-19 es que se hicieron más rápido, por dos razones. ¿En cuánto tiempo se sacó esa vacuna? El tiempo de investigación inicialmente fue de nueve meses. Nueve meses. Sí, nueve meses. La razón para eso fue porque la empresa que estaba desarrollando la vacuna, que es Moderna, ya había tenido experiencia en el desarrollo de otras vacunas para coronavirus. Lo que pasa es que eso está tras bambalinas. Moderna, que es una empresa que fue fundada en 2010 y venía trabajando en la tecnología de ARN mensajero, había desarrollado ya previamente la vacuna para el SARS-CoV-1. Recordemos que este es el SARS-CoV-2. Eso significa que hubo un 1 en algún momento de la vida porque había habido una pandemia no global o una pandemia restringida a ciertas regiones del mundo por un coronavirus que era el SARS-CoV-1 que también fue muy grave, pero no se diseminó por todo el mundo. Ahí inició todo realmente. Digamos que ahí fue que se identificó que el coronavirus que siempre ha producido enfermedad respiratoria, en ese momento el SARS-CoV-1 se identificó o se relacionó el coronavirus con enfermedad respiratoria grave. Sí, porque SARS significa síndrome respiratorio agudo severo, por eso el virus se llama así, síndrome agudo respiratorio severo por el coronavirus 1 o por el coronavirus 2. Pero el coronavirus siempre ha existido, ese es otro mito que hay. El coronavirus nació con la humanidad prácticamente, pero producía gripas, no producía enfermedad respiratoria grave. Perfecto, estamos hoy hablando justamente de este interesante tema. Estamos en compañía del doctor Andrés Rojas, él es médico, farmacólogo, experto en seguridad de vacunas y también es asesor médico de importantes empresas también farmacéuticas. Vamos a ir a una pausa cortita, pero ya regresamos aquí en Salud para Todo. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos tocando este tema tan interesante como es vacunación COVID-19. Vamos a tratar de desentrañar todos estos mitos, todo lo que hay alrededor de esta vacuna del COVID-19 que ha generado también mucho debate en el mundo, muchas teorías. Y pues nada como tener un profesional médico como el doctor Andrés Rojas, que nos acompaña hoy, que él es médico, farmacólogo y también experto en todo ese tema de desarrollo y seguridad de vacunas. El doctor nos estaba hablando en el bloque anterior justamente de cómo son las fases para desarrollar una vacuna. Y en el caso del COVID-19, pues sí, fue en tiempo récord, pero ya había algo previo que se estaba desarrollando para poder llegar allí. Entonces, a partir de eso que se tenía, se siguió desarrollando entonces la vacuna, como fue el SARS-CoV-1. ¿Qué se sabe, doctor, del origen del virus, del coronavirus como tal? Ciertamente, Maye, el virus, como decíamos en el anterior bloque, el coronavirus ha existido siempre y hay siete tipos de coronavirus que enferman a los seres humanos. Cuatro de ellos, cuatro de esos siete, no causan enfermedad grave, o sea, causan gripa, un síndrome gripal que a pesar de tener muchos síntomas la persona, no es grave la enfermedad. Y hay tres más, que era lo que estábamos hablando, que ocasionan enfermedad severa. Ya nombramos uno, que es el SARS-CoV-1, el otro fue el SARS-CoV-2, y antes había uno que se llamaba MERS, que era un síndrome respiratorio del Oriente Medio. Para esos dos, Moderna ya había desarrollado una vacuna, pero pues la tenía ahí como archivada porque esas pandemias se controlaron más fácilmente que la pandemia de COVID-19, que a propósito, en estos días cumplió cuatro años. Entonces, ¿de dónde se originó ese virus? Pues ese virus circula en la naturaleza desde que existe la vida. El coronavirus también enferma a los mamíferos. De ahí la relación del origen del coronavirus con los murciélagos. Los murciélagos son mamíferos. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo como civilización, estamos invadiendo el terreno de la naturaleza, de lo silvestre. Y en la medida en que nosotros tratamos de domesticar o usar esos animales silvestres para nuestro beneficio y rompemos ese límite tan frágil que debe haber entre nosotros y la naturaleza, entonces empezamos a combinarnos como especies. Entonces, parece que en China estaban usando murciélagos para su uso gastronómico. Entonces, obviamente tienen que tener esos animales enjaulados y es muy similar al proceso que pasa con la influencia aviar. La influencia aviar puede derivarse de gallinas, de otras aves domésticas o de patos o gansos. Ese fenómeno ya lo conocíamos con esas especies en la influencia. Parece que pasó algo similar entre el coronavirus, los murciélagos y los seres humanos. Entonces, si yo tengo un murciélago enjaulado, que no es su ambiente natural porque es un ambiente silvestre y lo tengo en un espacio cerrado, empieza a haber un intercambio de microbiota o de gérmenes entre el animal que yo tengo enjaulado y la especie humana. Entonces, eso tarda un tiempo entre que el virus que tiene el murciélago dé un salto para poder estar presente en los seres humanos. Eso lo hace a través de mutaciones. Eso puede tomar un tiempo de meses o años. Eso no se genera espontáneamente o súbitamente. Entonces, en algún momento de esa historia, en China, en Wuhan, el virus saltó del murciélago al ser humano. Esa es una primera mutación grande e importante porque una enfermedad que yo tenía restringida a los murciélagos murciélagos saltó a los seres humanos y ahí ya se vuelve un problema de salud pública o ese tipo de enfermedades que conocemos como zoonosis, que son enfermedades que compartimos los animales y los seres humanos. Entonces, eso ya se volvió una zoonosis. Ese es el primer salto de mutación o genético, cuando el virus salta de esa especie del murciélago, en este caso, al ser humano. Después necesito otro cambio genético en el virus, que tiene que lograr que el virus que yo me contagié del murciélago, que no es fácil, insisto, se lo pueda transmitir a otros seres humanos. Ahí necesito otras mutaciones. Y el coronavirus tiene esa característica. Muta muy fácilmente y muy rápidamente. Esa es una característica sine qua non del coronavirus. Entonces, ya él tuvo esa mutación y yo empecé a transmitírsela a otras personas. Y ahí empieza esa nueva enfermedad que nosotros conocemos como COVID-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Después el virus ha seguido mutando y ha seguido mutando. Hay algunos mitos que dicen que el virus lo crearon en un laboratorio, en China. Sí, ¿por qué tantas teorías, doctor? ¿De dónde surgen tantas teorías alrededor de eso? Sí, hay un problema y tal vez tú sepas más de eso, Maye, en la comunicación, que es cuando tú no tienes una explicación para algo, se generan explicaciones alternativas que, a pesar de que no sean ciertas, responden una pregunta que necesita una respuesta. Entonces, eso pasó con eso. Entonces, eso digamos que lo encajamos en una cajita que la vamos a llamar teorías de conspiración. Entonces, la gente le pone un poquito de ese ingrediente amarillista a las cosas porque es como explica su mundo. Entonces, por la tensión que hay entre China y Estados Unidos por el poder mundial, entonces empezó a hablar de una herramienta o una arma biológica que estaba utilizando China y la estaba diseñando. Pero de acuerdo al rastreo que se le ha hecho al virus, el virus tiene mucha similitud con el de los murciélagos. Y hay una trazabilidad o un seguimiento que se le puede hacer a los cambios genéticos que tuvo el virus para poder saltar a los seres humanos. ¿Hay un parecido con el H1N1? No, son especies totalmente diferentes. Eso es como decir la familia Rodríguez en Colombia y la familia Smith en Estados Unidos. Sí, son totalmente diferentes, aunque causan enfermedades similares que son enfermedades respiratorias graves. ¿En los síntomas está la similitud? Sí, se parecen mucho en los síntomas. Doctor, en algún momento, usted que es conocedor de cómo se ha desarrollado ese virus y cómo muta, ¿en algún momento el virus podrá morir? O sea, ¿o va a vivir entre nosotros siempre? Te doy un ejemplo para responder esa pregunta. No sé si algunos de los televidentes o tú, en el programa que ya tiene 17 años, recuerdan en el 2009 y 2010 hubo una pandemia de influenza AH1N1. Les cuento un chisme, el virus sigue circulando. 14 años después todavía está circulando el virus pandémico de influenza de California del 2009 sigue circulando a la fecha y la vacuna para influenza sigue conteniendo ese virus pandémico. Entonces, nosotros todavía no estamos en una pospandemia con el COVID-19. Nosotros seguimos en pandemia. El año pasado, la OMS en mayo del año pasado declaró el fin de la emergencia sanitaria por coronavirus. Fue una forma de decirle a los ministerios de salud de los países, ya no tiene que destinar recursos de emergencia para el COVID-19 porque ya el número de casos ha disminuido, pero seguimos en pandemia. Quisiera tener una bola de cristal para responder tu pregunta, pero de acuerdo al comportamiento del virus y que, como dijimos, tiene muchas mutaciones, yo pienso que va a durar mucho rato acá y que en algún momento las autoridades sanitarias deben decidir implementar la vacunación con alguna frecuencia para esa enfermedad similar un poco a lo de influenza. Doctor, ahorita que usted nos mencionó las fases que llevaba el desarrollo de una vacuna, ¿cómo se hizo a grandes rasgos y rápidamente con el COVID, con el coronavirus? Con el COVID-19. Moderna empezó a trabajar su vacuna para el SARS-CoV-2 a partir de las otras dos que ya tenía, el SARS-CoV-1 y el MERS, que eran también coronavirus. Ya tenía experiencia de más o menos 10 años en el desarrollo de la tecnología de ARN mensajero y como había pacientes por doquier y todo el mundo quería participar en los estudios, entonces esos primeros estudios en animales se hicieron rápidamente también porque ya se habían hecho algunos con el SARS-CoV-1 y el MERS y de ahí saltó rápidamente a las primeras fases de investigación. Ahí, en cambio, lo difícil era encontrar pacientes que no hayan estado expuestos al coronavirus y pacientes sanos porque como fue la pandemia, pues eso no fue tan fácil, pero de ahí para adelante, de la fase 2 en adelante, fue más fácil encontrar pacientes que estuvieran expuestos al coronavirus y se empezó a usar las dosis inicialmente con las dos dosis que todos recibimos durante la pandemia y después ya se empezó a estudiar. De acuerdo a cómo el virus evolucionaba, se empezó a buscar cómo avanzaba la vacuna para tener vacunas más actualizadas cada vez. Entonces, eso hizo que esos periodos de estudios más largos que teníamos antes se pudieran acortar. Y otra característica que hizo rápido el poder tener la vacuna, así como lo hicieron otras empresas que desarrollan ARN mensajero, es que como es una secuencia de ARN mensajero, a nivel de laboratorio es fácil tener disponibles los candidatos vacunales que dijimos al comienzo, los candidatos de medicamentos para estudiar. Esta plataforma de ARN mensajero tiene esa ventaja, que te puede proveer muchos candidatos para que tú los estudies rápidamente. Y si el A no te sirvió, tú sigues con el B, y si el B no te sirvió, sigues con el C, y así sucesivamente. Perfecto, doctor. Muy importante, todo lo que nos está explicando está, digamos, desglosando cada cosa. Doctor, hablamos justamente de los tipos de vacunas que conocemos, que existen, pues, y pues hubo también diferencias en los compuestos, Pfizer, Moderna, Janssen, y de poder explicar un poco qué es el ARN, que la gente a veces no lo tiene tan claro. Sí, claro que sí. Bueno, afortunadamente para la tecnología o la plataforma tecnológica del ARN mensajero, la pandemia les sirvió como un escenario para poder saltar a la fama. Sí, como yo digo, la gente tiene la percepción de que esto se inventó durante la pandemia y que fue oportunismo y que entonces llegó, pero como les digo, Moderna empezó a desarrollar esta tecnología desde el 2010. Ok. Y ya tenía experiencia, entonces fue más fácil llegar a la vacuna final. Hay otras plataformas, obviamente. Digamos que en términos generales, para que nos entiendan, hay dos grandes grupos de vacunas. Unas vacunas que se llaman vivas porque son hechas con el virus o la bacteria en total que se debilita, por eso les decimos vacunas vivas atenuadas, porque se debilita ese germen para que no vaya a enfermar a la persona cuando yo se lo inyecto. Y las otras son las vacunas inactivadas o inertes, que contienen partes de ese virus o esa bacteria para desarrollar la vacuna. Estas eran las dos tecnologías tradicionales que teníamos, cada una con sus subdivisiones. En las vacunas vivas yo puedo tener bacterias o puedo tener virus y en las inactivadas puedo tener fragmentos, puedo tener viriones, puedo tener subunidades, puedo tener toxoides. Este grupo es mucho más grande en el desarrollo, también porque es más segura. No es lo mismo inyectarle a una persona un virus completo para protegerlo, que inyectarle una partecita nomás para que genere las respuestas. Y para explicar esa parte de cómo se clasifican las vacunas, tengan en cuenta que las vacunas son como un sparring. El sparring es al que le pegan los boxeadores cuando están entrenando para una vacuna. Eso es una vacuna, es un sparring. Y en este caso, el que pelea contra el sparring es nuestro sistema de defensa. Nuestro sistema de defensa es el boxeador que nos defiende. El sparring es la vacuna. Entonces, la vacuna se parece mucho al otro boxeador con el que voy a pelear, que es la enfermedad. Entonces, yo en esa pelea me entreno con ese sparring que me está simulando la enfermedad para el día que yo esté expuesto a la enfermedad, sepa cómo defenderme y cómo pelear mejor contra ese peleador que ya está en la vida real. Entonces, las vacunas lo que hacen es entrenar a mi sistema de defensas para defenderse y responder suficientemente frente a una amenaza que es la enfermedad. Entonces, las vacunas se dividen en ese tipo de sparring, me explica cómo divido la vacuna, si es una vida atenuada o una inactivada. Y las vacunas de tecnología de ARN mensajera, que para todos nosotros son nuevas, y es que son nuevas y se siguen desarrollando, yo las meto ahí para que el público me entienda dentro de las vacunas inactivadas. Pero la tecnología genética ya se había usado muchísimo antes para la vacunación a través del RNA y el DNA recombinante, que también usan principios genéticos para la creación de vacunas, y después llegó la tecnología de la ARN mensajera. Perfecto, doctor. Estamos con el doctor Andrés Rojas. Estamos hablando justamente sobre el desarrollo de la vacuna COVID-19. Desentrañando algunos mitos, al regreso de la pausa vamos a hablar de varios de ellos para que usted también aclare sus dudas y recuerde que aquí en Salud para Todos queremos es eso, justamente poder aclarar todo lo que está relacionado con el tema COVID-19. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todos. Hoy estamos hablando sobre COVID-19, vacunación contra el COVID-19, y tratando de entender a profundidad en qué consiste esta vacuna, qué es lo que realmente hace nuestro cuerpo, y pues hoy hemos traído al doctor Andrés Rojas, quien es médico, farmacólogo, gran experto en el tema de seguridad de vacunas, que nos está hablando sobre este tema. Doctor, hay muchos mitos alrededor del tema de la vacunación COVID-19, y uno de ellos se los voy a ir nombrando y usted me puede ir ahí aclarando qué puede decirnos acerca de esto. Dice, si me vacuno, igual me va a dar COVID-19, entonces, ¿para qué me vacuno? ¿Qué decirle a las personas que piensan de esta forma? ¿Qué es lo que hace la vacuna? Bueno, como el coronavirus está cambiando permanentemente, no es el mismo virus del 2022, no es el mismo que tenemos circulando hoy en día, entonces, les confieso personalmente que cuando empezó el tema de la pandemia por allá en marzo de 2019, hace cuatro años, la gente decía, no, a mí me volvió a dar coronavirus, y uno como médico dice, no, no es posible que le vuelva a dar coronavirus, porque si ya le dio, se supone que el cuerpo genera defensas para que no le vuelva a dar, pero, ¿qué pasa con el coronavirus? Y quiero que eso quede bien clarito para la audiencia, el coronavirus cambia mucho, muta mucho, no es el mismo virus que estaba circulando durante la fase grave de la pandemia al que tenemos hoy en día. Entonces, hay varios tipos de virus circulando a la vez, algunos predominan más que otros, y como cambia tan rápido, entonces, la persona puede estar expuesta a diferentes tipos de virus al mismo tiempo. Entonces, si yo recibí, por ejemplo, una vacuna con el virus ancestral, la que usamos los primeros años de la vacuna, si yo ya me la vacuné, es posible que seis meses, ocho meses después, me haya dado el coronavirus por otro virus diferente al que contenía la vacuna y contra el que me protegía la vacuna. Entonces, sí, es posible, y no solo una vez, el coronavirus puede dar varias veces. Ok, ¿qué pasa con las variantes? Ellos mutan entre sí, ¿cómo sucede esto? Las variantes son como las familias, las variantes van reproduciéndose, van multiplicándose. A medida que pasan de persona a persona. Y no solamente de persona a persona, sino dentro de la misma persona. Nosotros estamos acostumbrados a que una generación humana, de acuerdo a donde usted lo busque, dura como entre 20 y 40 años, es la referencia para una generación humana. Las generaciones de virus pueden durar minutos. Entonces, en un día yo puedo tener muchísimos descendientes que tengan mutaciones o no de un mismo ancestro. Entonces, los virus, nosotros nos reproducimos, digamos, o cambiamos de generación cada 20 o 40 años. Los virus, cada minuto, cada hora, cada día, van cambiando de generación. Y eso favorece que haya más cambios de mutación en los virus. Entonces, ese es uno de los fundamentos para decir que a pesar de que uno haya recibido las vacunas completas, entre comillas, durante la pandemia, eso que recibió en su momento fue útil para ese momento. Pero como el virus cambió, la vacuna también tiene que cambiarse y actualizarse. Perfecto, doctor. Ahí vamos aprendiendo todos. También hablemos, doctor, de este mito, ¿no? Cuando me vacuno contra el COVID-19, hace que contraiga el COVID-19. Es decir, la vacuna tiene el COVID y se lo ponen a la persona. Eso es muy común. Esa respuesta es contundente. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque lo que yo le estoy inyectando a las personas con la tecnología de ARN mensajero es una cadenita que lleva las instrucciones para que mi cuerpo haga la proteína del coronavirus y sea ese sparring para entrenar mis defensas. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo estoy metiendo una fracción muy pequeña que lleva unas instrucciones para generar una proteína que es realmente el coronavirus. Y como es extraña a mi cuerpo, genera una respuesta de mi sistema de defensa. Entonces, yo ni siquiera le estoy inyectando una parte del virus, una fracción del virus, una subunidad del virus. Solo unas instrucciones de eso. Entonces, es imposible que la vacuna genere el COVID-19. ¿Qué pasa? Y pasa con todas las vacunas de infecciones respiratorias. Contagiarse de influenza, de virus incitial respiratorio, de rinovirus, de adenovirus, de cuánto virus existe que causa infección respiratoria, es muy fácil. Porque son los virus que se contagian más rápidamente por la vía respiratoria. Cuando yo hablo, canto, grito, toso, estornudo, puedo transmitirle la infección respiratoria a la otra persona. Entonces, cuando a mí me vacunan, bien sea de COVID-19, de influenza o de cualquier otra cosa, y influenza pasa lo mismo, yo me contagio de un virus respiratorio y en esa línea de tiempo puedo culpar a la vacuna sin serlo. Perfecto, doctor. Escuchen este, porque lo hemos escuchado muchísimo. Actualmente se están volviendo muchas personas jóvenes de problemas cardíacos y tiene que ver con la vacuna. ¿Qué dice la literatura acerca de esto? ¿Esto tiene alguna relación o definitivamente no se ha comprobado nada? ¿Qué dice hasta el momento de las investigaciones sobre ese punto en particular? Hubo una alerta de seguridad en todo el mundo porque este tema se investiga mucho. a pesar de que yo terminé mis estudios de investigación con la vacuna, me aprobó la agencia regulatoria, o la FDA en Estados Unidos o el INVIMA en Colombia, me aprobaron la vacuna, la investigación de la vacuna sigue. Entonces, cuando se empezó a usar la vacuna en millones de personas, se empezaron a generar alertas de seguridad porque la gente, como tú me acabas de decir, no, yo me puse la vacuna y me dio COVID. Lo relacionan. Lo relacionan porque hay una relación temporal. Primero me vacuné y después tuve un evento adverso. Entonces, ahí hay una relación que es necesaria para decir que es culpa de la vacuna, pero no es suficiente. No es suficiente decir que como me apulqué aquí la vacuna y aquí me pasó algo malo, sea culpa de la vacuna. Yo necesito buscar otras causas. Entonces, se generó una alerta sobre problemas cardíacos y de inflamación en el corazón debido a la vacuna. Se empezó a estudiar eso con profundidad por parte tanto de los fabricantes como de las autoridades sanitarias y nos dimos cuenta que ese tipo de condiciones cardíacas son muy frecuentes. ¿Cuál es la principal causa de muerte no accidental o no traumática en los seres humanos? El infarto del corazón. Entonces, a pesar de que usted se vacune o no se vacune, va a haber mucha gente que muera de un infarto cardíaco. Además, como la vacuna se puso en toda la población, entonces yo empiezo a encontrar hallazgos de problemas del corazón en todo el mundo. Pero yo realmente no sé si eso de verdad fue por la vacuna o no o la vacuna fue solamente una coincidencia ahí. Entonces, eso se sigue investigando. Hay un pequeño riesgo, como todos dijimos al comienzo, yo recibo un gran beneficio de la vacunación, pero tengo algunos riesgos. Hay un pequeñísimo riesgo de que haya algún evento cardíaco serio en las personas, pero es extremadamente raro y no es solamente de las vacunas de RNA mensajero, es de todas las vacunas que se usaron para COVID y como experto en seguridad pienso que hay que tener ese riesgo en cuenta, pero no debe impedirnos vacunarnos. O sea, todos tenemos que vacunarnos porque todos tenemos que estar protegidos y lo que es cierto es que los riesgos de tener COVID-19 son muchísimo más altos las complicaciones que tiene el COVID-19 como enfermedad si no estoy protegido, que los pequeños riesgos a los que me expongo sí me vacunan. Perfecto. Este me parece importante también mencionarlo para que usted nos pueda dar una explicación al respecto por lo que se dice acerca de esto. Las vacunas contra el COVID-19 rastrean tu ubicación y tus movimientos. El famoso chip que se comenzó a regar esa voz y la gente tiene en su cabeza que hay un chip. Es un tema ya conspiratorio y complejo. ¿Qué decir sobre esto, doctor? Bueno, voy a decirle un poco jocoso. Las vacunas no tienen un chip pero sí tienen un código QR. Porque en el frasquito donde viene la ampolla tiene un QR para hacerle seguimiento a esa vacuna. Pero chips no tienen. El chip lo tenemos todo y permítanme acá en este aparato. Este si no rastrea no se escucha. Pero las vacunas y he tenido el privilegio de estar en la fábrica de Moderna en Massachusetts, en Estados Unidos. No vi por ningún lado un chip. No hay chip. Eso es un mito. Como dijimos al comienzo es como la gente trata de explicar algo que no entiende. Pero definitivamente el chip está en otros dispositivos pero no en la vacuna. Muy bien, doctor. La vacuna contra el COVID-19 causa infertilidad. Eso también es muy común. La infertilidad no es tan común como los infartos cardíacos. La principal y para que tengamos en cuenta la principal causa no reproductiva de infertilidad a veces o de que haya demoras en los embarazos es el estrés. Eso es más frecuente. La vacuna ciertamente no porque no hay una manera de poder relacionar que la vacuna causa infertilidad y la infertilidad pues ha existido con la humanidad desde que nacimos como especie. Y el COVID-19, la vacuna contra el COVID-19 es algo muy reciente. Entonces, estamos relacionándolo todavía con muchas cosas y como la recibieron miles de millones de personas recibieron la vacuna de COVID-19, tenemos estas asociaciones que a pesar de que hay en el tiempo, hay una línea de tiempo que lo puede explicar, no es suficiente razón para responsabilizar a la vacuna de eso. Y ni una prueba para decir que... No, no. Y de hecho, eso es muy difícil a nivel científico poder probar ese tipo de asociaciones porque solamente son en la línea de tiempo. No hay una causa biológica que sea biológicamente plausible o hay un mecanismo de acción que explique eso. No. Perfecto. Doctor, en cuanto a esto, vacunas como neumonía, antineumocóxica o influenza no ofrecen protección contra el COVID-19. ¿Y por qué? También es... Gracias por eso. ¿Se acuerdan que dijimos que del sparring y todo? Si yo, por ejemplo, me voy a enfrentar contra el peso pluma y en ese orden de ideas de pronto influenza es amateur, pues es una pelea diferente y yo necesito un sparring diferente, necesito una vacuna diferente. Entonces, COVID-19 me protege contra el COVID-19. La vacuna de influenza me protege contra influenza, no contra la gripa, ¿sí? Y eso es importante que lo tengan en cuenta los televidentes. Cuando yo me vacuno de influenza de COVID-19 de neumococo, estoy protegiendo a la población contra esa enfermedad específica, contra ese microbio, ¿sí? Pero le puede dar una gripa por cualquier otro de los casi 900 virus que nos pueden enfermar de gripa. Perfecto. Estamos con el doctor André Rojas, quien es médico farmacólogo con una amplia experiencia en seguridad y desarrollo de vacunas. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos hablando hoy sobre la vacuna contra el COVID-19. Nos acompaña el doctor André Rojas, quien es médico farmacólogo. Doctor, hablemos también allá para ir cerrando este tema de el tiempo que se debe vacunar a una persona de estas dosis para recordar rápidamente y también es posible que haya refuerzos en el futuro con el virus. Sí, gracias, Maya, y esto es muy importante para nuestros televidentes. Yo creo que las personas que nos están viendo han sido muy juiciosas con sus esquemas de vacunación, las dos dosis que todos recibimos durante la pandemia de diferentes vacunas que estaban disponibles en el mercado y como más o menos así aproximadamente cada seis meses, cada año, nos hemos ido poniendo un refuerzo sobre todo las personas que tienen riesgo de enfermarse gravemente que son los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas que tengan enfermedades adicionales o comorbilidades y el personal de salud. Esos son a grandes rasgos los grupos de riesgo. Entonces, nosotros, personalmente, como médico tengo factor de riesgo, entonces ya tuve mi vacuna. Entonces, una invitación a que dejemos de pensar que porque recibimos cuatro, cinco, seis, siete dosis de vacuna en el pasado estamos protegidos, no. Esa es una falsa sensación de protección porque como el virus ha cambiado tanto, tenemos que actualizar o renovar nuestra dosis de vacuna. Para eso, el Ministerio de Salud tiene disponibles en Colombia en este momento una de las vacunas más actualizadas que es la Vivalente, que está disponible para personas mayores de 18 años en adelante con enfermedades que les puedan complicar un COVID-19 y para todas las personas mayores de 60 años que nos están viendo para que acudan a los centros de vacunación en todo el país. Hay más de 3 mil centros de vacunación en todo el territorio nacional para que se pongan la dosis actualizada de esa vacuna actualizada de Moderna que gracias a las gestiones del Ministerio de Salud tenemos actualmente disponibles en el país. Entonces, sin importar cuántas dosis he recibido, debo aplicarme la vacuna actualizada para estar protegido de complicaciones. Perfecto, doctor. Bueno, ahí estaba la recomendación. También, ¿cómo estamos en Colombia? Rápidamente, en temas de vacunas, desarrollos de vacunas. De desarrollos de vacunas, pues, Colombia ha sido parte de los centros de investigación en Colombia que tenemos excelentes centros de investigación e investigadores de talla mundial en todo el país, no solo en Bogotá, también en Cali, en Medellín, en el Caribe. ha participado en el desarrollo de muchos medicamentos, ¿sí? Parte del portafolio de desarrollo que trae Moderna está siendo investigado en Colombia con pacientes colombianos, entonces, esa es una gran alegría para todos y la idea es poder tener cuanto antes las vacunas actualizadas para que nos vacunemos todos. perfecto. El doctor André Rojas es médico farmacólogo, experto en seguridad de vacunas, asesor médico también de Adium, ahí están apareciendo las redes sociales, doctor, de verdad quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros aquí en Salud para Todos. con mucho gusto, gracias a nuestros oyentes también y por acá espero vernos nuevamente. Claro que sí, doctor, este es un espacio también para llamar a la prevención, es un tema que me han pedido mucho también a través de nuestro canal de YouTube, desentrañar un poco sobre el tema de vacunación COVID-19. Al doctor, mi gracias por habernos acompañado y a ustedes gracias por haber estado con nosotros en este espacio, recuerden seguirnos en todas las redes sociales y ahí en YouTube cuando nos busque Canal Teleamiga, suscríbase, activa la campanita para que les lleguen primero las notificaciones y déjenme sus comentarios que yo siempre los leo. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.